En la etapa de infantil de Everest School, contamos con comedores adaptados a cada edad. Tenemos cocina propia con equipo cualificado donde se elaboran los menús. Contamos con una nutricionista que planifica menús saludables, recetas de cocina mediterránea de toda la vida, comida como en casa, materias primas, frescas, dieta variada y equilibrada. Consideramos la alimentación y el comedor como un ámbito más de nuestra formación integral, sacando lo mejor de cada uno de nuestros alumnos. Les formamos en hábitos y en modales, bendecimos la mesa y fomentamos la autonomía. Son las profesoras y las auxiliares las que acompañan a los alumnos. Cada alumno cuenta con su sitio fijo. Nos adaptamos a cada uno de ellos, a los alumnos con alergias e intolerancias. Les formamos también en comportamientos y hábitos saludables. Contamos con lavandería propia, para el lavado diario de los baberos de los más pequeños. ¡Qué importante es en Everest School ver a nuestros alumnos crecer sanos y felices! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!